Música Hola Buenas noches amiguitos Y vamos con el siguiente cuento Pero... ¿Dónde está Oki? Ulu ¿Eh? ¿Qué te pasa? No sé, me encuentro mal Estoy maldito A ver, déjame ver A ver Pues tienes un poquito de fiebre No te preocupes, yo te voy a cuidar Te voy a dar un vaso de leche calentita Vale Y con el cuento de hoy Seguramente dormirás mejor ¿Sabes? Vale Es un relato que está especialmente dedicado A niños y a niñas Que están malitos, con fiebre Y no pueden salir de la cama Quizás ellos, como Darío Descubran también Como llegar al lugar Donde se guarda la nieve Cuando desaparece de las ciudades Espero que lo disfrutéis Y abrigaos bien Que hace frío Vale Que buena estaba Ya me siento mejor Muy bien Ah Y niños Recordar No mires la apariencia Mira Con el corazón ¿Estás mejor? Sí, ya estoy mejor Me alegro Te quiero ¿Te has asustado? No Darío y la nieve Darío miró con tristeza Los copos de nieve cayendo Al otro lado de la ventana Era la primera vez Que veía nevar así En su ciudad Pero En vez de estar ahí fuera Disfrutando con sus amigos Darío estaba Con su pijama verde de cuadros Metido en la cama Treinta y ocho de fiebre Había marcado sin piedad El termómetro Condenando a Darío A quedarse encerrado en casa Pero Yo no quiero No quiero Si además No me encuentro tan mal Había tratado de convencer a mamá Pero Si no has parado de toser En toda la noche Además Estás ardiendo Ya volverá a nevar Pero Darío Sabía que en su ciudad de mar No nevaba nunca Y que si lo hacía Jamás sería como aquel día Nunca había visto Las palmeras del parque Frente a su casa Cubiertas de un manto blanco Ni los coches Sepultados por la nieve Ni los tejados Como en una postal navideña Eso solo pasaba una vez Cada tropecientos años Decían los meteorólogos En las noticias ¿Cuántos años tendré yo Dentro de tropecientos? Seguro que tantos Que ya no me divertirá Salir a hacer un muñeco de nieve Ni tirarme bolas No es justo Pero mamá No atendía a razones Hacía mucho frío fuera Y Darío estaba enfermo Debía quedarse en la cama Todo el día Sin salir Sin nieve Viendo caer ese polvo blanco En el lado incorrecto Del cristal Me escaparé Pensó Darío Mientras la fiebre Cerraba sus ojos Lo cierto es que mamá Tenía razón Estaba enfermo Se sentía muy débil Tenía escalofríos Y sus huesos Parecían tan pesados Y densos Que no tenía fuerzas Para levantarlos Seguro que cuando se pusiera bien Todo aquella nieve Se habría marchado En eso estaba pensando Darío Cuando un ruido Le sacó de su duerme vela Alguien había estampado Como si de un proyectil Se tratara Una blanca bola de nieve Sobre su ventana Darío La abrió con curiosidad Preguntándose Si sería Alguna de sus amigos Darío Con el día que hace Y tú en la cama Pero lo que vio allí Fue una bola de nieve Redonda y grande Que flotaba sobre el aire El pequeño se tocó la frente Convencido de que debía Haberle subido la fiebre Estaba viendo una bola de nieve Que hablaba Aunque bien pensado Darío nunca había visto nevar Tal vez Las bolas de nieve Hablaban siempre Porque al fin y al cabo Ahí estaba aquella Llamándolo por su nombre Pero Pero Estoy enfermo No puedo salir a la nieve Hace frío Y Bah Esos son tonterías No puedes salir a la calle Pero puedes venir conmigo Contigo Eso tienes que explicármelo Donde yo voy A llevarte No se siente el frío Y además No acabas de preguntarte Que pasa con la nieve Cuando desaparece Si vienes conmigo Yo te lo enseñaré Darío Muy asombrado Tomó a la bola de nieve En su mano Y observó Cómo se hacía Más y más grande Tanto Que acabó Por absorberlo Todo comenzó A dar vueltas Y Darío Supo que estaba volando Dentro de la bola de nieve Sin embargo Tal y como Le había advertido La bola Allí no hacía frío Sino un calor suave Que hizo sonrojar Sus mejillas Cuando empezaba A sentirse Un poco mareado La bola se detuvo Y fue haciéndose Más y más pequeña Hasta que Darío Volvió a estar Fuera de ella Pero a su alrededor Ya no estaba Su habitación Ni el parque Frente a su casa ¿Qué es todo esto? Es el lugar Donde va la nieve Cuando desaparece Aquí estamos todos Copos Bolas Muñecos de nieve Carámbanos En los tejados Placas de hielo Hasta la nieve De la carretera Que se ensucia Cuando pasan los coches Viene a descansar aquí Darío comprobó Con asombro Que la bola de nieve Tenía razón Aquel lugar Estaba repleto De muñecos De todos los tamaños Y formas También había copos Revoloteando Por el cielo Y bolas Que salían disparadas De un lado Para otro ¿Y qué hacéis aquí Exactamente? Esperar A que llegue el invierno Y tengamos que desplazarnos Hasta una u otra ciudad Pero ¿Has venido a hacer preguntas O a jugar con la nieve? Darío estuvo jugando Con los muñecos de nieve Toda la mañana Lanzándose bolas Con unos y otros Tirándose en trineo A la hora de comer Estaba tan cansado Y tenía tanta hambre Que pidió a la bola de nieve Volver a casa ¿Cómo haré Para regresar aquí Siempre que quiera? Preguntó Darío Es fácil Pregunta a tu imaginación Seguro que ella Tiene la respuesta Al momento Darío estaba De nuevo en su cama Y en el parque Hacía horas Que había salido el sol La nieve Iba poco a poco Desapareciendo Pero a Darío No le importó Sabía Dónde encontrarla Y colorín colorado Un nuevo cuento Se ha Terminado Buenas noches A dormir Mua 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 Mua